Música 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 Hoy nos dejamos la cosa mundana, Beatriz, a Elisa Villanquecero. ¿Qué? ¿Y a mí por qué? No, nos quedan ahí. ¿Qué te habías hecho? Almas perdidas, almas perdidas. ¿Qué te habías hecho? Ya unos días que estuve enfermo, por ejemplo. ¿Te grimes? ¡Te grimes! Te voy y te vas a agarrar, ¿qué tal? Ah, sí, vamos a piano. Calmado. Yo pensé que el permiso no te daban. Pensé que no te daban permiso. Ya, no han nacido. Nadie me manda. ¿Cómo? Nadie me manda, amigo. No han nacido. ¿No han nacido? No lo he imaginado. ¿Estás aquí? No, no. No lo puedo, pues. Ya, ya. ¿Vesla, ven? Ya me quiere ver. Yo no, ven. ¡Vamos a bailar! ¿Vas? Elisa, ¿quieres verlo con el dulcero? ¿Sí? Yo no. ¿Su hijo del tibus? Buena. ¡Vale, mirale! Magnate, mirale Bárbara, Bárbara, Bárbara Bárbara, Bárbara Bárbara, Bárbara ¿Vale? ¿Vale? Ya te salió ¡Vaya Silvia, baila con el Magnate! ¿Cómo está? ¡Vale, va a ver vos! ¡Dale un agua! ¿Vas a eso quebrado? ¡Vamos! ¡Miam, no quiere verlo! ¡No quiere verlo! No, 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 no ¡Vamos! ¿Ve? ¿Quién le da a guardar billetes? ¿A mí no? ¿Anda bien, mamá? ¿Vale? ¿Usted lo ha comprado o lo han regalado? No, yo lo he comprado. Yo lo he comprado. Como no le gusta a Cádiz, lo ha murado. Hombre, sí es mío. Vaya, la ciria te está soplando. Te lo llevo, déjame a tocar, pagarlo. Lo que pasa es que no vas a encontrar tan fácil morado. ¿Cómo no? En el Luba. Hay todo tipo morado ahí. A ver. Le voy a hacer uno y cada uno. ¿Qué le gusta de color? Me lo vas a ruir ayer que eres papá, le va al pobre. ¿Qué pobre va a dar este? Que te chine. Chineame, mamá. Mola de espalda. ¿Vale? Sí, la ciria, la luna es amosada. ¿Qué te importa? Ven, hey, espérate, voy a traer la grúa. Dale para la bolsa de agua, magnate, no seas tacaño. No, yo no ando dinero. Yo no ando. Yo no tengo dinero. ¿Quiero ver? Agarra, tenemos la ayuda. 20 centavos tengo nomás. Pero no te vayas hasta que te chine. Chinealo. No, mamá, que no le falta. No, mamá, que no le falta. No, mamá, que no le falta. Silvia Silvia Se lo quitaron Silvia Música 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 Música